Me voy a explicar la razón por la cual yo siempre cargo con mi hermana para todos lados. Es que es tan conveniente estar con ella. Ven acá Maydenín, les voy a explicar. Lo que pasa es que mi hermana yo la contrato para hacer fotos, ¿verdad? Aquí está su cámara, su super lente, guau. Pero también me maquilla, me peina, me busca café, me busca agua. Pantano. Y encima tiene mis apellidos y usa mi carro. Te tengo que pagar el parking cuando salga, pero es una chulería. Yo la quiero tanto. Mira, hazme riso, dale. La gente aquí está preocupada por el rundown. Yo no he chequeado nada de eso. ¿El rundown qué es eso? Espérate. Yo no quiero que las flores se evan. Los tormentos que me dan vida. Yo no quiero que las flores se evan. De las flores se evan. De las flores se evan. De las flores se evan. Ahora Fernando. Fernando. Silencio. Están durmiendo. Los nardos. Y las azucenas. No quiero. Que se evan. Por siempre la llamo a mí. ¿Papi Julio? ¿Papi Julio? ¿Papi Julio? ¿Papi Julio? ¿Papi Julio? Tiene permiso para hacerlo. Ah, perfecto. Si alguien dice que el jefe de ellos... ¿Y él también puede tomar...? Sí. ¿Él es Papi Julio? La pregunta es... Papi Julio. Papi Julio. Me lo he conocido en las redes sociales como Papi Julio. Sí. Chévere. Chévere. Gracias. Perfecto. Vaya. Gracias. José. Uy. Y tienes la noble heidargía de la Madre España. Y el fiel o cantío del indio graveo lo tienes también. José. José. Gracias. Ta pareja Martina. Estoy tan feliz que El Taunimeito me está ayudando con este vlog. Porque déjenme decirles que yo no puedo con todos. Vengan por aquí, estamos en los camerinos del centro de vallas Artes de Santurce y esto es como que un mundo aparte. Esta que está aquí se parece a mí, pero es mi hermana. Que viene a tomar fotos. Le gustan los vlogs. Pronto. Coming soon. No se preocupen, los voy a llevar ahora a ver el escenario antes de que comience el espectáculo de Fernando. Una de las escenarios más imponentes de este país, el centro de Bellas Artes de Santurce. También para ella porque nunca había tomado fotos aquí. ¿Qué se siente, Mayderín? Como pueden ver, estamos en los pasillos del centro de Bellas Artes. Hay un montón de camerinos porque aquí hay varias salas. Entonces, simultáneamente, lo que nosotros estamos haciendo en este show, hay varios shows aparte. Todos los artistas están aquí. En este espacio que está aquí, es donde mi hermana consigue los chocolates de la ansiedad. Les voy a mostrar. Aquí tienen los para la ansiedad, cojas, cafés, chocolates, etc. Adiós. Miren todas las fotos de los artistas, de los actores, las actrices. Vamos a ver a quién encontramos aquí. Aquí no hay nadie. ¿Qué dice aquí? Tres. Mayda Línez Rivera González. ¿Qué tú toca? Yo. Esto es Vlogs de Mayda Belén. Ustedes saben cómo es esto. A mí me encanta bloguear. Lo que pasa es que es un poco difícil para mí concentrarme en la música teniendo que grabarme yo misma. No iba a funcionar. Por eso está UltraAnimator. ¿Cuál es tu canal de YouTube? UltraAnimator. Con permiso, estamos grabando un vlog para recordar este momento. Aquí está Kike Domenech. Edgar Ríos ya nos saludó. Amigos blogueros. Y a la tercera vez que nos baño. A la tercera vez. Junior Gómez. Hay que llamar a Raulito porque le tenemos una sorpresa a nuestro amigo Raul. Bueno, va a ser padre. Le trajimos esto, pero que es sorpresa. Es un mini baby shower en el escenario de un show de Reyes Artes. Es bien chévere. No, pero se va a poner contento porque es algo que él no se espera. Lo único que va a hacer es que cargar otra cosa más en la moto. Ah, bueno. Pero lo ayudamos. Ah, exacto. Díame que el carrito de él está bien brutal. Lo que está ahí mojando. Verdad es. Tú sabes que Raulito y yo estudiamos música. ¿En qué escuela? En la Bellas Artes de Carolina. Así que es mi pana de toda la vida. ¿Qué estudiaste en YouTube? Yo estudié vibráfono. Yo toqué campana, en el coro de campana. Estaba en el conjunto de jazz tocando percusión sin ninguna clase de canto. Aquí lo tienen. Amigos blogueros. Hoy estamos aquí en el centro de Bellas Artes. Es uno de los camerinos de los pocos que tienen muebles. De los pocos que tienen muebles y mira quién me lo quitó. ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, venga! ¡Venga, mi amor! Gracias.